¡Pero para qué! ¡Eso es castigo! ¡Porque nosotros beijantes, tanto en tu jambeza! ¡Porqueittlemente esta en tu jambeza! ¡Eba una mega, mergosa! ¡Sayé Ud. Pat! ¡As mình te objetivo darles Ahmed! ¡Lo voy a decir vos que a ellos querés! ¡Elegante la mano toda la quema que tiene la presidera! Y la palma que está Y la palma que se sienta Una bulla de la malla Qué rico Qué rico Qué rico Y con la palma para el cielo sin miedo Y con la palma para arriba con medida Y la palma que está Bueno, tranquilo ahí ¿Sabes qué? Te voy a decir lo que pasó con Marcos